Por favor no te enamores, que ya yo tengo la nena que se preocupa por eso, sin arrecerlo pa' que no llores, que vinimos a vacilar bella que tal vez par de besos, que no quiero estar comprándote flores, si sientes algo por mi entonces olvídate de eso, que no vinimos a hablar de amor, mejor disfrute si quieres me saca un par de pesos, pero por favor no te enamores, que ya yo tengo la nena que se preocupa por eso, sin arrecerlo pa' que no llores, que vinimos a vacilar bella que tal vez par de besos. No te enamores ni pidas que te valores, que el amor se te evapore, prefiero que pidas que te colabore con plata, siempre tu actitud te delata, te regalo un detalle y tu pupila se dilata, precioso pero no soy tu esposo, y le cuentas a tu socia que negocia con el poderoso, amoroso, un poco venenoso y cariñoso, si alguien llega dudoso los dejo en reposo, y a ver como hago y me desprendo de tu piel, tengo un problema mental y es que no puedo ser fiel a esta canción, la dedico pa' toda la rebelión, las que se embarazan a la mala pa' pedir pensión, intensa y una mensa que no se ni es lo que piensa de Buccona, la cabrona ya mata, la prensa lo ubica, aunque ninguna se identifica, todas las que me comen ninguna lo publica, yo de nena tengo un listado que ven cadena, las rubias me aman y siempre se desenfrenan en llanto, a veces las aplanto, pero cuando llego a casa llego, apago el cielo y me visto de santo. Por favor no te enamores, que ella y yo tengo la nena que se preocupa por eso, sin a decirlo pa' que no llore, que vinimos a vacilar, bella que estarme un par de besos, que no quiero estar comprándote flores, si siempre hago por mi entonces olvídate de eso, que no vinimos a hablar de amor, mejor disfrute y si quiere me saca un par de pesos, pero por favor no te enamores, que ella y yo tengo la nena que se preocupa por eso, sin a decirlo pa' que no llore, que vinimos a vacilar, bella que estarme un par de besos. Si la vida preguntase todo lo que ella mirase, cuéntale que anda conmigo de viaje en primera clase, del residencial, este trato especial, hoteles cinco estrellitos, los cuartos siempre son presidenciales, que consista en terrazas todas con vistas y llegar al party de la mano con el artista, tus amigas en la disco de shopping y en la estética, pero tú desviajes conmigo por Suramérica, no te negocias lo que te habla tu socia, las fotos de tu Instagram andando en Escocia, dramático, la envidia vaciando en neumático, te gustan las estrellas, andamos en carros panorámicos y hasta lejos, el amor de mi hogar lo protejo, pero contigo mi videojuego y fuego subasto, cada momento que aplasto, lo que con ella facturo, contigo lo gasto. Y así, así, el mundo ha sido testigo, lo que viviste conmigo, lo que he vivido contigo. Y así, así, el mundo ha sido testigo, lo que viviste conmigo, lo que he vivido contigo. Por favor, no te enamores. El Broco. Yo tengo la nena que se preocupa por eso, sin nada decirlo, pa' que no yo. Y que vino y me va a ser la albella que él también par de besos. Que no quiero estar comprándote de flores. Si sientes algo por mí, entonces olvídate de eso, que no vino y me a hablar de amor. Mejor disfruta y si quieres me sacas un par de pesos, pero por favor no te enamores. Yo tengo la nena que se preocupa por eso, sin nada decirlo, pa' que no yo. Y que vino y me va a ser la albella que él también par de besos. ¿Qué ando he dicho? Nunca haga florecer una sonrisa, para luego obligarla a marchitar diciéndole, tendrás que olvidarme. Hoy estés donde estés, te pediré disculpas, porque quizás durante todo este tiempo que pasamos, jamás pude cumplirte esa gran promesa de hacerte feliz. Seamos amigos mi vida, de esta forma lo pasaremos más.